Continuamos con nuestra información y hay que decir que desde hoy, 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, la Alcaldía Municipal y Prosperidad Social, pues están anunciando que se inician los pagos de los subsidios para los jóvenes que están dentro del programa Jóvenes en Acción. Vamos a escuchar la invitación que hace Humberto Barón, enlace municipal del programa Jóvenes en Acción, a todos aquellos que están inscritos y que son beneficiarios de este programa. Muy buenos días, gracias por la invitación a esta importante emisora. Que la Alcaldía Municipal y Prosperidad Social quiere invitar a que los jóvenes en edades de 14 a 28 años que están inscritos en el programa Jóvenes en Acción, desde el día 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, puedan reclamar las transferencias monetarias condicionadas del quinto ciclo para universidades y para el SENA. Bueno, para estudiantes de la universidad y para el SENA, ¿en estos momentos ustedes tienen disponibles cupos para aquellos muchachos que se quieran inscribir? Importante aprovechar la oportunidad porque a partir de enero y febrero se van a estar teniendo en cuenta las nuevas fechas de inscripción al programa. desde ya invitarlos a que los chicos que quieran participar de esas convocatorias cuenten con un SINS-BEN que no supere el rango C1, esté entre A y el rango C1. Ellos podrán acceder, jóvenes que estén estudiando en el SENA y en las universidades públicas, hay que tener en cuenta de que se viene un nuevo manual operativo con el nuevo cambio en prosperidad social, el cual va a permitir que nuevas entidades, nuevas instituciones de formación de educación superior ingresen a este importante programa. ¿Qué otros requisitos deben reunir los muchachos que se vayan a inscribir a participar como beneficiarios de ese programa? Por ahora la puerta de entrada básica es el SINS-BEN. Esperamos que en el nuevo manual operativo de enero nos brinden los nuevos cambios que trae el programa para la vigencia 2024. ¿Los cobros dónde los hacen ustedes? Los pagos mejor. Las transferencias monetarias condicionadas o incentivos que así llama el gobierno nacional a través de este programa se hacen por modalidad de giro en cualquier EFETI o la red Aval. Y por modalidad Davi Plata ya descargando la aplicación y ellos pueden cobrar por ahí. Los chicos, por lo menos los de Miraflores, deben de descargar la aplicación Davi Plata porque es la única forma, ya que en el municipio ellos no cuentan con un operador bancario como EFETI. Ya lo que es Retorno, Calamar y San José del Guaviare y Puerto Concordia, ellos sí pueden reclamar por giro a través de los diferentes EFETI establecidos en el departamento. Bueno, es Humberto Barón, enlace del programa Jóvenes Nacional aquí en el municipio de San José del Guaviare con esa información a esta hora. Muchas gracias, Humberto, buen día. Muchas gracias a Marando Estéreo por la oportunidad y estamos atentos para brindarle cualquier noticia del programa. Muy amable. Muy bien, ahí está.